¡Hola a todos! Ya vamos a meterle caña, ¿no, Xavi? ¡Hard! Está clarísimo. Y la playa... ¡Hard! Y le damos a lo de X que pone... ¡Hard! 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 Ah, no me dejo unirme Ah, no me dejo unirme 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 Hago cuatro parques Nos quedará ... Es unirme Mucho Se处a Al final ¡Suscríbete al canal! 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 Apreta sola. De lo que sea, que puedas. No, pero... Qué problema. Que tiendo la escalera hacia el exterior, tío. Que cuando os acabe el día tenemos que ir a por más. Pero... La loca. Ah, bueno. Entonces, pues... No hace palos, sin problema. Sí, sí, sí. Esto. ¡Hostia! Están picando en horizontales. Teniendo en cuenta que no la rompe, yo creo que la voy a hacer de piedra. Estoy volando un poco por aquí. Alguien. Alguien. Vale. No, menú. Lo he quedado. Lo he quedado arriba. Lo he bajo y lo he arriba. ¿Sí? Sí. Lo he quedado allí. Ah, bueno. Ya está. Baja 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 Hay muchos videos hasta ahí No se va a ver Yo pico Fíjate que tienes el eco Vale Vale ¡ana yo eh? ya está xavi vamos a ver la es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!